A partir de ahora, la hora global. Desde el Paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Arari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este pedacito de la tarde de Radio Mundo, en 1170M de vuestro dial. Bienvenidos a esto que dimos en llamar la hora global. Y apuramos hoy el paso porque hay que, de alguna manera, tratar de ver algunos aspectos, algunas realidades, desde adentro, con bastante más profundidad de lo que tratamos normalmente, de algunos titulares, que hacen referencia sobre todo a un continente que lo tenemos, no voy a decir olvidados porque tampoco es cierto ni es bueno dramatizar, pero lo tenemos no en primer lugar de nuestras agendas, no en los titulares cotidianos, no en ninguna de las preocupaciones geopolíticas que podríamos tener en cuanto a cómo se maneja este planeta que tanto queremos y hacia dónde vamos, que es el África. Dentro de África en particular, vamos a dar un vistazo a tres países que tienen mucho que ver con la realidad actual, pero además tienen que ver con la realidad que todos suponemos que va a suceder una vez que se reconfigure el nuevo orden mundial. En el Congo, es así. Licenciado en sistemas navales para la escuela naval, y licenciado en relaciones internacionales por Ludelart. Bienvenido, Gabriel, le agradecemos la presencia aquí. Muchas gracias, Gustavo, el placer es mío de acompañarte en este programa. En su triple condición de ser el comandante de aquella primera misión en ese país tan particular, además de ser un licenciado en Relaciones Internacionales, que en este programa valoramos bastante porque venimos un poco de ese palo, y además de ser un observador de la realidad, es decir, un hombre que tiene los pies en la tierra, que de alguna manera a lo largo de su carrera se ha manejado en territorios concretos. Vamos a tratar de hablar de este Congo tan especial. En estos días Angola anuncia el envío de un contingente al país de los Grandes Lagos, como lo podemos llamar también, para obligar a la milicia a cumplir el acto del fuego y enviar una escalada. La propia Angola, Kenia y Burundi, están manejando un envío de tropas, mientras Uganda y Sudán del Sur planean hacerlo en los próximos meses. Incluso el presidente de Angola, Joe Lourenco, vamos a decirlo bien, tiene intención de desplazar una unidad militar a Goma, en el noreste de la República Democrática del Congo, para tratar de que el M23 regrese a sus bases y cumpla con los términos de la tregua que debía haber entrado en vigor este 7 de marzo pasado. Kenia y Burundi ya han enviado tropas en el marco de la fuerza regional a África Oriental, que apoya a la República Democrática del Congo, y se espera que Uganda, como dijimos, y Sudán del Sur hagan lo propio. Ahora bien, tenemos allí entonces un conflicto que según muchos, un de sus raíces en el genocidio de Ruanda en el 94 podría tener alguna relación. Muchos analistas me dicen que, obvio Gustavo, es así, pero yo quiero interiorizarme un poco más. Cuando fuerzas gubernamentales y milicias, UTUS, asesinaron a prácticamente un millón de personas, sobre todo Tutsis, en apenas tres meses. Después de que el Frente Patriótico Ruandés, Tutsi, tomara el poder, millones de UTUS, entre ellos perpetradores del genocidio, huyeron a la República Democrática del Congo, donde continuó el enfrentamiento entre ambos grupos. Este actual M-23, de que igual le habla la prensa, y después usted, capitán, me dirá si se voy bien rumbeado, es heredero de esas guerrillas Tutsis que combatían en el noreste de la República Democrática del Congo, con apoyo ruandés. En noviembre de ese año, los miembros del M-23 llegaron a ocupar la ciudad de Goma. Una contraofensiva, finalmente, del ejército congoleño, forzó su retirada y su rendición en el 2013. Hasta que en noviembre del 2021, este grupo rebelde reapareció, en una contraofensiva contra las fuerzas congoleñas. Más o menos, ese es el panorama. Un país, no voy a decir partido en dos, porque es muy difícil ver los territorios que dominan cada uno, pero sí hay una fuerza rebelde bastante poderosa como para preocuparnos. Y ahora, todo esto que parece teoría, Gabriel, le pido que usted me ayude a bajarlo a tierra. Bueno, Gustavo, un gusto. Sin ánimo corregirte, pero yo creo que el problema del Congo hunde sus raíces bastante más atrás. Creo que durante el proceso de colonización de las grandes potencias, llamémosle Portugal, España, Alemania, Francia, Inglaterra, el Congo fue un pedazo de tierra olvidado en el centro del África. No olvidemos que el Congo fue descubierto allá por el final del siglo XV, por los portugueses, y luego de ahí quedó olvidado para las grandes potencias. Entonces, como tú bien decías, todos esos grupos, llamémosle guerrilleros, insurgentes, le pongamos el nombre que le pongamos, responden a determinados intereses que hay en el Congo, que se hunden en esas raíces. Cuando el Congo finalmente fue colonizado, no olvidemos que el Congo fue una propiedad del rey belga. Cuando se realiza la partición del África en 1884 y la conferencia de Berlín con Bismarck, el Congo prácticamente estaba olvidado para esas grandes potencias, y el rey, a través de una maniobra diplomática muy interesante... Leopoldo. El rey Leopoldo II, por eso hablamos anteriormente de un libro muy interesante que hay, El fantasma del rey Leopoldo. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la maniobra diplomática que realiza el rey para quedarse con ese terreno? A través de fundaciones que en el fondo buscaban favorecer a la población local, pero de hecho, no solo no la favorecieron, sino que la diezmaron. Ese pedazo de tierra pasó a ser de interés, no solamente del rey de Belga, sino a través del rey belga por concesiones que hacía el rey, de muchas compañías mercenarias que se instalaban, la ruta al río Congo-Río, que tuvimos la oportunidad de navegar, y vimos esas viejas estaciones desde donde se instalaban, esos, en ese momento, buscadores de tesoros o buscadores de fortuna en Europa, e iban hacia adentro del Congo a buscar sus riquezas. No se olvidemos que en esa época, justamente final del siglo XIX, principio del siglo XX, era la época del caucho. Se buscaba el caucho por la industria trombotriz, por lo cual la savia de los árboles de caucho era muy cotizada para los europeos en ese momento. Y entonces el rey belga realizó mucho negocio con eso. Pero ese Congo, el cual en el día de hoy es 12 veces la superficie de Uruguay, es lo que nosotros conocemos al día de hoy como lo que se llama el Estado fallido. Es un Estado que básicamente tiene un territorio que no está bajo el control de un gobierno, que tiene un gobierno sí establecido, pero es un gobierno que no controla a su población, y no hay instituciones en las cuales se pueda basar. Sí, ahí vemos un mapa, Gabriel, donde el Congo vemos que es más grande que los países que lo rodean, ocupa todo ese centro de África, y sí, es impresionante la superficie que tiene. Es el país que tiene más frontera, tiene nueve países de frontera, y prácticamente no tiene vías de comunicación, las únicas vías de comunicación, por eso fue muy importante la presencia en Naciones Unidas de una compañía fluvial en el año 2001-2002, que después se prolongó casi por 20 años, para abrir esa ruta de comunicación que desde, como tú decías, desde la época de la muerte de Kabila en adelante, prácticamente estaban negadas para la aprobación local. Al estar negadas las vías de comunicación, estaban negadas todo lo que es el comercio, y en lo que se basa prácticamente la riqueza del país. Estábamos hablando de los intereses de los países. Cuando nosotros en el lugar vimos cuál era la distribución de las fuerzas, esas rebeldes que tú mencionabas, esas fuerzas rebeldes prácticamente estaban sobre las minas o los diferentes yacimientos que había en el lugar. Por lo cual, todas esas facciones, que luego se transformaban en ejércitos particulares, entraban en conflicto uno por otro. Por eso, cuando nosotros hablamos de M23, le podemos dar el nombre que quiera, pero como decía un viejo dirigente de fútbol, para conocer el problema hay que seguir la ruta del dinero. Y esa ruta del dinero es básicamente la riqueza que tienen, controladas por las potencias excoloniales del lugar, a través de empresas privadas. Ahora estoy viendo, en este mapa que estamos viendo, Gabriel, aquí, estoy viendo la característica bastante interesante de la red fluvial, toda concluyendo hacia Quinyaya o por allí cerca, y internándose dentro del continente. Exactamente. El río Congo tiene una particularidad que es como una serpiente. Nace en los grandes lagos, toma un rumbo norte, y después hacia el sur y desemboca en los océanos atlánticos. Con la particularidad de que los últimos 200 kilómetros no son navegables en el río. Por lo cual uno puede hacer una navegación, básicamente, desde el este, desde Kizangani, que es la última estación, hasta prácticamente Kinshasa, que es la capital, que son unos 1.700 kilómetros, pero no puede seguir hasta el río. Ahí descarga, y hay que seguir vía férrea o por carretera hasta el puerto de Matadi, que es el que desemboca en el océano atlántico. Por eso, Henry Morton Stanley, que fue uno de los primeros exploradores ahí, trabajando para el rey Leopoldo, hizo la primera reconocimiento del río Congo, y es considerado el Congo, al principio del siglo XX, por algunos autores, como el primer genocidio del siglo XX, ya que entre 1885 y 1918, dicen que fallecieron alrededor de 10 millones de personas. Sí, sí, el tratamiento inhumano que le dio la corona belga, porque, si me permitís tutearte, como tú dijiste, hay una génesis de pertenencia a la corona más que al país, más que al Estado. Ese tratamiento inhumano, a través justamente de ese tipo de crónicas, ha sido difundido, y de alguna manera es tremendo, cuando uno lee crónicas o lee estudios sobre ese tipo. Ese fue el Congo que tú te encontraste, es decir, ya un Congo ordenado económicamente en base a suministrar materias primas para países desarrollados, o te encontraste con un Congo en transición, o te encontraste al revés, con un Congo quizás más desestabilizado y más caótico. Bueno, el Congo que nos encontramos nosotros fue un Congo que si bien estaba estabilizado en lo que es la parte militar, o sea, las fuerzas militares estaban estacionadas en determinados lugares, se veía todas las características de un Estado fallido, un Estado que no podía abarcar su territorio, que no lo podía controlar, que cada fuerza, con el apoyo de diferentes países vecinos, controlaban determinado territorio, y cuyo gobierno controlaba un tercio del territorio. Entonces, nosotros, nuestra tarea básicamente era volver a la normalidad todo el sistema de comunicaciones, básicamente fluvial, y poderlo abrir a la población local. Si nosotros vimos todo ese proceso de desestabilización, estabilización es muy caótico el sistema, ¿no? Es un día o un año puede estar en paz, y al otro año, dependiendo justamente de los intereses que se mueven ahí adentro, puede estar en una guerra total. ¿Y en qué situación, en ese tipo de países, y en ese tipo de circunstancias, están los gobernantes? ¿Se sienten de paso, se sienten dueños realmente del país, o sienten que están allí sobreviviendo hasta que venga alguna crisis? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos que entender con nuestra mentalidad judeo-cristiana-occidental... Quiero explicar mi pregunta, por todo lo que tú me cuentas, yo digo, bueno, ¿a quién le interesaría tomar el poder en un país que está siendo convertido prácticamente en un tiroteo permanente? Bueno, para ellos el poder es dinero. El que toma el poder, toma el control del dinero, y toma el control de todos los beneficios que se producen a raíz de todo, como yo te decía, todas las explotaciones que hay en el lugar. Por eso es el tema del poder. Y cuando tú analizás quiénes tienen el poder y por cuántos años, vas a ver que no hay una transición. Creo que la última transición fue pacífica, pero todas las transiciones anteriores, desde Mobutu, pasando a Kabila Padre, pasando a Kabila Hijo, son transiciones de unos 20, 30 años. O sea que es un periodo de poder bastante prolongado. O sea que son sistemas diferentes que no los podemos entender como nuestros parámetros. Son presidentes que además son gerentes del país. Sí, sí, son presidentes, gerentes y dueños. O sea, el presidente es el dueño de todo. Nosotros recuerdo que vimos llegar al presidente en nuestra localidad, que se denominaba Mandaka, que es justamente en el centro del Congo, donde pasa el Ecuador. Y ahí nosotros nos preguntábamos por qué todo este despliegue cuando pasa el presidente. Y bueno, los locales nos contaban de que si el presidente no tenía todos esos despliegues de personas, de armamento, de vehículos, no iba a ser respetado. O sea, eso lo tenían como base, que el presidente tenía que tener ese despliegue de seguridad para ser respetado, porque si no lo llevaba, era una cosa cuya función no era ejercida. Está bien. Sí, claro, es el poco gobernar por el miedo, pero también genera todo poder abusivo o tratando de ser monopólico, genera siempre un contrapoder. Y esa es la historia de este M23, y es la historia, supongo yo, de otro tipo de grupos armados que existen en el país. El Congo está, no voy a decir muy cerca, porque está inmerso casi en toda esa franja que denominamos a veces Sahel. Al sur del Sahara, con un cambio climático que amenaza muy concretamente a hacer migrar millones de personas en una década, que ya saben que va a suceder. Pero además con presencia de grupos terroristas que ejercen su profesión de terrorista, si le podemos llamar así, en abstracto, es decir, sin ser perseguidores de ningún interés local en ese lugar, sino simplemente desestabilizar o poder llegar al poder. Se habla mucho, por ejemplo, cerca de allí, no allí, pero cerca de allí, bueno, de Boko Haram, se habla mucho de Al-Qaeda en África, Estado Islámico en África, son franquicias, ¿no? Entonces, ¿allí en el Congo tuviste ya alguna idea de que algún tipo de... No existían estos que estoy nombrando, pero algún tipo de grupo terrorista, digamos, con una ambición un poco más internacional estuviera sobre el terreno, o eran todos problemas locales, problemas de ese Estado fallido que no terminaba de armarse? Sí, eran, por lo que nosotros vimos en ese momento, estoy hablando del año 2001-2002, el problema, si bien es el mismo, pero ha cambiado un poco en su génesis. Vimos problemas, básicamente, locales con apoyos de vecinos, por eso creo que más adelante vamos a hablar un poco de los vecinos, con intereses ahí adentro del Congo. Por ejemplo, para dar un ejemplo, Ruanda, que es un país pequeño, que es un país que está gobernado desde la época que nosotros estuvimos ahí, creo que hasta ahora, por el mismo presidente. Sí, ahora después de la tanda hablamos de Ruanda, justamente. No espoilemos mucho. No, no lo vamos a espoilear, pero apoyó justamente la revolución de Kabila. Pero, ¿qué sucedió? Cuando Kabila llega y toma el poder, en ese momento quiere expulsar a los ruandeses, ruandeses tutsi, ¿no? Hay también una mezcla de países con etnias, con culturas, con diferentes religiones. Y justamente los tutsi dijeron, no, no, nosotros te llevamos al poder, de acá no nos vamos. Y bueno, se retiraban, pues se retiraban hasta la mitad, y ahí quedaron. Esa era uno de los problemas que nosotros teníamos al tratar de abrir esa vía navegable, que nos encontrábamos con militares ruandeses, con militares ugandeses, y con militares nacionales del mismo Congo. Y todos operando. Todos operando. Naturalmente. Y a su vez, o sea, esa es una guerra africana, porque a su vez el Congo estaba apoyado, como tú bien dijiste, por Angola, Mozambique, por otro tipo de países que también apoyaban al gobierno Congo. O sea que era una guerra, si bien una guerra que estaba sucediendo dentro de un país, pero que tenía los apoyos de todos sus vecinos. Bueno, podemos decir que era una guerra regional propiamente africana. La cual sigue. Muy bien. Amigos, redondeamos un poquito esta visión del Congo. No sé si querés algo en el trintero, Gabriel. No, no, no. Quería pasar después la etanda ruanda, pero obviamente da para muchos programas solo el Congo. Habría muchas cosas más para hablar, pero básicamente es temas intereses, temas compañías privadas y gobierno fallido dentro del lugar. Perfecto. Y ONU permanente en el lugar. ONU permanente en el lugar, no habíamos hablado de eso. Pero, obviamente no vas a hablar más de la ONU porque tú perteneciste al equipo, pero de alguna manera ¿tiene alguna efectividad eso? Bueno, yo tengo una teoría referente a eso, es que en un estado completamente fallido no se puede hacer negocios. Y en un estado, llamémosle negocio, negocio que no sea, digamos, por derecho. En un país completamente controlado o con sus instituciones que realmente funcionen, es muy difícil también estar por fuera de la ley. Pero en un estado donde con una seguridad, llamémosle semipermanente, semiestablecido, todo el resto que tiene interés en el lugar que a su vez son los propios contribuyentes de la ONU, empresas privadas de países contribuyentes de la ONU, pueden hacer su negocio. Entonces, yo entiendo realmente que es un conflicto, no que no tenga solución, pero que se va a prolongar en el tiempo porque hay interés muy grandes de compañías muy poderosas y a través de esas compañías tan poderosas hay países muy poderosos. O sea, este estatus quo violento, en realidad, no incomoda a los que están haciendo grandes negocios. No, 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 justamente. Los que están haciendo grandes negocios tienen con esos grupos insurgentes o como quieran llamarles, M23, el nombre que tengan, tienen su propia seguridad. Y tienen su propio ejército. Lo que pasa es que a veces esos propios ejércitos requieren más pago que el que realmente tienen o se hacen de determinado territorio. Y al controlar el territorio quieren controlar las riquezas. Y esas riquezas están en manos de otros. Entonces ahí surgen los problemas. Los conflictos de interés. Bueno, te agradezco muchísimo, Gabriel. Amigos, en dos minutos estamos de vuelta con ustedes. No se vayan de allí, que nosotros seguimos acá en la tarde de Radio Mundo. Seguimos, seguimos aquí, amigos, en la tarde de Radio Mundo 1170M de vuestro dial. En este sentido estamos tratando de analizar, pero a la vez contar un poquito anécdotas, si es posible, o bajar a tierra. Muchos de los conceptos que a veces se manejan en forma teórica sobre lugares de África que están alejados de los análisis. No, yo alejado de nuestras preocupaciones. Muchas veces alejados de los análisis. En particular hablamos del Congo. Y quería referirme un poquito a Ruanda. Le voy a pedir a Felipe algunos de los mapas de Ruanda que tenemos a mano. Bueno, porque es un país pequeño, para muchos perdido allí en el centro de África, pero que ha mostrado cierto manejo, estamos hablando, sí, de 26.000 kilómetros cuadrados, de 12 millones de personas. Tiene su propio lenguaje. En el siguiente mapa podemos ver, Felipe, si lo podemos ver en contexto. Esto, allí está. Vemos también que el tema flugular es importante. Gabriel, te voy a pedir que te acerques un poquito al micrófono. Y Ruanda, yo lo tengo en algún tipo de noticias, o me he referido a ellos, porque ha, en estos últimos años, en particular en estos últimos meses, exportado seguridad, por decirlo de alguna manera. Es decir, el ejército ruandés está ofreciendo a algunos países, tú me dirás cuáles no, cuáles sí, la intervención de sus tropas para poder, por un lado, restablecer un orden que pueda haber existido y pueda haber seguido, y por otro lado, combatir algunos de estos elementos que no estaban tanto en tu época, que son los grupos terroristas, que hoy están bastante asentados por allí cerca también. Entonces, es una realidad que toda África lo está empezando a ver con cierto recelo. Por un lado, eso. Por otro lado, en particular, visto desde el Congo, es parte del problema, no de la solución. ¿En qué Ruanda podemos pensar, Gabriel? ¿Cómo debemos pensar a Ruanda? Bueno, Ruanda, como tú mostrabas en el mapa, tiene toda una zona de frontera con el Congo. Y si vamos a analizarlo un poquito para atrás, siempre estuve involucrada en los problemas del Congo. No olvidemos que Ruanda fue una zona colonial con intereses alemanes, toda esa zona de Ruanda y Burundi. Los alemanes actuaban con el sistema de Paz de Bac, o sea, que gobierno por terceros. Entonces, en Ruanda, la etnia gobernante era la etnia Tutsi. Cuando se produce el genocidio de Ruanda, en el cual los Hutus eliminaron a los Tutsi, a los moderados Hutus, y todo eso provocó toda una migración hacia el Congo, quien asume el poder es el actual presidente de Ruanda, si mal no me equivoco, era Paul Kagame, quien lideró esa contraofensiva contra los Hutus. Y se estableció en el poder, y sigue hasta el día de hoy. Por lo cual Ruanda siempre tuvo una influencia de intereses con el propio Congo. Recién hablábamos que los propios ruandeses, los propios Tutsis, habían llegado hasta la capital del Congo, Kinshasa, y luego cuando quisieron ser expulsados del territorio, se quedaron, y eso fue una parte del conflicto del Congo. Ruanda tiene intereses dentro del Congo, quizás ofrezca a sus tropas, como tropas, digamos, de terceros, para poner orden en determinados países, pero tiene sus propios intereses en el Congo. No nos olvidemos que Ruanda, al ser un país agrícola, su principal exportación son minerales, por lo cual sacamos en conclusión de que explota. De que su valor está en eso. Exactamente, explota sus propias minas en el Congo, y saca por intermédio de su país esa ganancia. Por lo cual Ruanda siempre va a estar colocada con intereses en el Congo. Es un país muy pequeño, pero con una pujanza al día de hoy importante. Quiere pasar a ser un país no considerado en esos países fallidos dentro de ese cinturón de pobreza del África, sino un país que puede ser, en un futuro, tener cierta posibilidad de mejora. Pero va a estar permanentemente en conflicto por esa zona fronteriza que tiene con el Congo, y por los intereses que hay del otro lado de la frontera que son explotados por la propia RON. Pero a pesar de su pequeño tamaño, sí tiene una fuerza militar interesante. Sí, sí. Porque llegado a ese extremo, digamos... Sí, y dentro de las fuerzas que nosotros... Y después de todo ese genocidio, uno se me dio por esa sombra de eso. Dentro de las fuerzas que nosotros vimos operando en el Congo, no te olvides que justamente las fuerzas de Ruanda fueron, no entrenadas, pero son un remanente de lo que era la época colonial, como ya te decía, de la época germana en el lugar. Claro, o sea que tienen cierta formación desde el punto de vista militar europea. Por lo cual nosotros lo que vimos adentro del Congo, si bien es todo muy relativo, las fuerzas ruandesas imponían cierto respeto dentro de lo que era el territorio del Congo. Y la etnia Tutsi, al ser una etnia gobernante, más allá de las fronteras, porque las etnias no respetan fronteras, están de un lado o del otro, imponían cierto respeto sobre la etnia Hutu, que era la etnia mayoritaria, pero de menor, llamémosle, jerarquía o capacidad, como tenía la fuerza ruandesa. Por lo cual, en la parte estrictamente militar, era más creíble, desde el punto de vista militar, una fuerza ruandesa que una fuerza congoleña, dominada por los Hutus, y la fuerza ruandesa por los Tutsis. Por los Tutsis. Recibimos ya de paso a Rodrigo Melgar de la casa, llegaron un poquito al aire, te voy a reclamar que llegaste un poquito tarde. Bienvenido, Rodrigo. Estábamos con Gabriel intentando ver, ya vimos el Congo, ya hablamos, estamos hablando de Ruanda, hicimos referencia a ese genocidio, hicimos referencia a cómo esa migración hacia el Congo implicó también una alteración del orden congoleño, que no es mucho, pero implicó una presencia. Permanente. Permanente, como tú dices, hasta hoy. Sobre Ruanda, el papel geopolítico que puede manejar hoy es, como decía Gabriel, una presencia militar allí en el centro de África. No sé si tú tenés otra percepción. No, no solamente es un tema, yo creo, digamos, desde un aspecto geopolítico, yo creo que también obedece a una agenda también un poco de reinvención nacional, ¿no? Vos piensás que efectivamente vos tenés una Ruanda que sufre, como ustedes mencionaban, en los 90 un genocidio, ¿no? Y toda una crisis de unidad nacional con eso, porque es un estado en realidad de alguna manera multietnico, digamos, con un clivaje generado, engendrado por esa violencia y demás, necesitas de alguna manera, primero que nada, a vos mismo, digamos, reinventarte, ¿no? O sea, como país, como construcción, digamos, de valores nacionales y demás. Y segundo, o sea, obviamente esta es un orden para ello, orden que se puede gestionar a través, efectivamente, desarrollo de una estructura militar. Pero aparte, hay un tema del mundo, de cómo te ve el mundo, cómo te ve la región. O sea, y para vos tener, digamos, un componente de credibilidad, tenés que tener, obviamente, una matriz ordenatoria, que la fuerza militarmente te confiere, ¿no? O sea, de alguna manera, yo creo que en realidad, en Ruanda también con esto, vos decías que en realidad es una sorpresa encontrar a Ruanda, que azotaba por el genocidio y demás, aquí, digamos, jugando un rol activo en África. Ya que en realidad, más que una sorpresa, para mí es algo lógico. O sea, sorprende las capacidades, pero no sorprende la actitud, diría. Me parece que en realidad es un paso lógico para justamente mandar un mensaje en el, digamos, en el seno de África, en la Unión Africana, pero también, digamos, digamos, en la comunidad global de que Ruanda está de vuelta y con fuerza. Y que tiene una identidad. Efectivamente. Tú me comentabas que la última reunión, ¿cómo fue Gabriel? Creo que hay una reunión de la FIFA que se realizó en Ruanda. O sea, que eso está generando... Visibilidad. Visibilidad. Y comparado con el Congo no tiene nada que ver en lo que es la estabilidad, ¿no? O sea, tú pasas de una frontera a otra y te das cuenta enseguida la diferencia de lo que es una calle en Ruanda y lo que es una calle del lado de Boma, ¿no? Es completamente diferente. Es un país relativamente, siempre digo relativamente ordenado que tiene una cabeza que hace más de 20 años que está que justamente no responde a nuestros parámetros de lo que es un gobierno, pero le da cierta estabilidad. Desde el minuto uno del programa estábamos haciendo el análisis basados en, como siempre en este programa, digamos, en todas las cosas donde estoy presente, sin juicio de valor. O sea, eso está afuera. Eso lo dejamos en el perchero. Estamos describiendo hechos. Y desde el principio del programa, y lo pongo al tanto un poco a Rodrigo en eso, estamos manejando estados con sistemas de gobierno que son sus sistemas de gobierno. No se estamos comparando porque no manejan ni las lógicas, ni los procedimientos, ni las etapas, ni siquiera la visión de nuestros gobiernos. Lo que pasa es que justamente a veces cuando desde nuestra óptica tratamos de analizar una situación que es completamente diferente, nos encontramos como tardidos en ese lugar. Y hay que justamente muchas veces estar en el lugar para ver cuál es la dinámica de la población. La población por lo general sigue al líder en esos lugares. Es muy difícil que siga a una persona que diga, bueno, tiene determinado esa posición. No, no, es el líder. Como era el líder de la tribu, bueno, esta persona es el líder del lugar. Y así es reconocido y respetado. El día que no sea más el líder, termina de ser respetado. Y cuando analizamos este tipo de países, yo siempre sigo, digamos, rompiendo lanzas por la forma de análisis de relaciones internacionales. Me corregirá Rodrigo que me conoce de facultad y sabe que estoy tratando de remar con lo que sé, pero aprendiendo de los que invito. Uno, cuando analiza este tipo de países, tiene que cambiar el chip. En el esquema democrático occidental en que estamos manejándonos, un líder que esté 15, 20 años en un gobierno es un problema. Es visto como como un vicio, como una virtud y se nos antoja peligroso. En este tipo de entornos, como puede ser también el entorno de Oriente Medio, un líder que estuviera ahí 20 años, a nosotros nos da la pauta, nos da una punta de análisis en el sentido de que, bueno, estos 20 años fueron estables, fueron de estabilidad, porque, como tú decís, el jefe de la tribu fue el mismo. Fíjate lo que pasó en Irak, en Libia, son casos de manual, ¿no? El día que no estuvo más, se generó todo lo que se puede generar. Se desarmó el tinglado. Se desarmó todo. Yo aparte pienso, por ejemplo, no sé si fue Olson quien acuñó la tipología, ahora no estoy seguro, capaz que me estoy confundiendo, si es así, perdón al autor, de lo que son los bandidos estacionarios y los bandidos, digamos, no sé cómo traducirlo al español, como digamos... Me gusta lo de bandidos. No, 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 pero está bien. Ya estás manejándolo como bandido. No, no, pero está bien. No hablando de los autócratas ahora, sino de las señores de la guerra, en realidad. Exacto. Pensando, digamos, de esas, digamos, esos microcosmos paraestatales que existen en el seno de los países donde el Estado, digamos, el Estado central como tal, la actividad central está muy mermada, ¿no? Vos tenés, por ejemplo, un Estado, como es el caso del Congo, incluso como es el caso del conflicto en Sudán que después vamos a tocar, que existen instituciones paralelas al Estado, o sea, unidades paramilitares o grupos armados que tienen genuinas estructuras, estructuras paralelas, o sea, paraetáticas. Y son las estructuras reales de poder. En algún sentido sí, a menudo sí. Y lo interesante es que en este artículo, insisto, capaz que me confundí con el autor en cuyo caso, perdón, pero de cualquier manera la distinción era entre bandidos estacioneros y bandidos, digamos, ¿cómo llamarle en español? Digamos que andan nómades, digamos, en metrú de repredadora, ¿no? Son tipo robing bandits. El tema es que este tipo de bandidos, lo que pasa, tal como lo viven las personas que están bajo uno y otro modelo, experimentan que aquel bandido que viene, saquea y se va, no tiene ningún interés en preservar, cuidar ni desarrollar la tierra que bajo su égida, digamos, está. Como tiene una... El que viene y se queda es el líder padre, digamos. De alguna manera sí, porque el que vos va y te extrae tus recursos, te saquea, digamos, tus riquezas, dispone de tu operación como quiere, con violación, esclavitud y demás, y después se va, eso tiene un interés en quedarte bien, en cuidarte, en nada del estilo. En cambio, ¿quién viene? Y sí, con un modelo, digamos, obviamente, autócrata, que no reconoce ningún tipo de, digamos, derechos humanos, tal cual, como lo conseguimos en Occidente, pero que tiene una conveniencia en mantener una suerte de contrato social entre él y los subordinados en que le conviene proveer, abastecer de bienes y servicios básicos como son educación, salud y demás, de alguna manera, o sea, a esa gente le da una garantía y terminan prefiriendo de esa manera al mal menor. ¿Saben qué? Ellos saben que no es lo perfecto. Es el patrón que los cuida. De alguna manera sí. De hecho, en realidad... Perdona que simplifique con mis dichos un poco las cosas. De hecho, un ejemplo para Antonomía que sucediera generalmente con estudios así de cuasi-estados o, por ejemplo, de actores no estatales con un cierto grado de oferta para estatal. Gran ejemplo son las FARC, porque las FARC tienen, digamos, escuelas, servicios de salud, etcétera. Digamos... Por lo tanto, era un poder aceptado aunque no fuera institucional ni legal. No es institucional, es par-institucional, aceptado como mal menor a menudo. Sí, por lo menos no resistido. A menudo no resistido, tampoco no. De acuerdo. Está bien. A nivel ya institucional, yo hacía la mención a líderes que sí son institucionales, que tienen sistemas pseudo-democráticos, de alguna manera hay una vestimenta institucional para esa estructura de poder que tú describías, que hace muchos años que están, pero uno empieza a pensar qué podría pasar si no estuvieran. y el caso que siempre me viene a la cabeza en este último año de guerra es el de Erdogan. Es decir, es un líder que obviamente uno sospecha de sus elecciones, pero también es cierto que cuando analizás Turquía en estos años, Erdogan marca una impronta y vos sabés que lo que debés analizar no es alternancias en el poder, guerras civiles, sino que él da una cierta estabilidad hasta cierto punto. Yo discrepo un poco con eso porque si miramos la Turquía digamos que malista, o sea, Kemal Ataturk, después vemos por ejemplo a Ismet, Inonu, etcétera, que se han sucedido en el poder con la alternancia capaz que no... Pero yo no me refiero a la perspectiva histórica, me refiero a estos tiempos. Lo que está requiriendo el nuevo orden mundial, líderes estables. Pero vos partís del supuesto de que... O sea, vos sabés que yo en realidad al revés, odio acudir al presente histórico como digamos un dictamen de la actualidad, pero lo que sí creo es que en realidad tenemos suficientes precedentes con una democracia bastante funcional en Turquía, que han demostrado que igual se puede alcanzar una estabilidad que no requieren en realidad de una autoridad, una autocracia. Vamos a hacer un programa en junio, después de mayo, para ver qué pasa en Turquía y vemos. Estoy y te llevo en hora. Bien, está bien. Viste Gabriel que este es un programa de debates y apuestas también. Lo vemos. Amigos, ahora lo que vamos a ver es un pequeño descanso, nos retiramos unos minutitos, nos volvemos a encontrar aquí en el 1170M de vuestro dial aquí en La Hora Global. Desde el Paralelo 35, La Hora Global. Estás escuchando La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Y llegamos amigos al tercer bloque a analizar un tercer país que tiene que ver con lo que está sucediendo en África. Un extenso país ubicado al este de África que este fin de semana vivió una ola de violencia que dejó 180 muertos y al menos 1.100 heridos. De acuerdo con los distintos organismos internacionales, las muertes se produjeron como consecuencia de los enfrentamientos entre miembros del ejército y milicias palabilitares. Estamos hablando de Sudán. Esas milicias conocidas como fuerzas de apoyo rápido aunque todo el mundo ya maneja las siglas RSF como forma de ser más económicos en el comentario y de alguna forma manejar una marca. Sudán está allí, lo están viendo en el mapa en este momento. está rodeado de países con los que tiene determinados tipos de relaciones en forma diferente en algunos casos pero sobre todo notamos siempre cuando hablamos de Sudán o de Eritrea o por supuesto de Djibouti de quien se ha hablado mucho este último año esa cercanía al mar. Esa cercanía a ese mar que más que mar es una enorme carretera comercial por la cual transita una buena parte del comercio internacional. Hasta el momento la mayor parte de los ataques entre ambos bandos han tenido lugar en la capital en Jartún pero esta confrontación es el resultado también como en muchos casos de una larga cadena de sucesos tensiones, crisis luchas políticas no han permitido darle estabilidad a un país desde la caída del régimen de Omar al-Basir en abril de 2019 país que antes era más grande vemos allí el sur Sudán del sur todo eso era Sudán y hoy nos quedamos con la parte norte justamente la que los colores son bastante gráficos nos muestran dos realidades totalmente opuestas un desierto con poblaciones nómadas y un sur alejado un poco de la frontera del desierto con poblaciones fértiles que son o que fueron al principio del siglo XX y fines del siglo XIX asolados por las tribus nómades que en la medida que el calor la arena y la imposibilidad de habitar allí los expulsaban del norte saqueaban los terrenos fértiles del sur entre los motivos del brote de violencia está la falta de diálogo entre los dos principales líderes militares tenemos un país partido al medio desde el punto de vista del poder quedaron al frente del país para conducir la nación hacia una democracia Mohammed Hamman Dagalo jefe de la RCF de estas milicias más conocido como Emetti y Abel Fatah Al-Buram que es el jefe del ejército y presidente del país quien detente institucionalmente el poder por decirlo de alguna manera en 2022 y de acuerdo al gobierno Sudán logró exportaciones cercanas a 2.500 millones de dólares en oro y allí está uno de los temas cruciales para analizar a Sudán tras la independencia de los territorios conocidos ahora como Sudán del Sur bueno Sudán como dominio británico perdón Sudán del Sur viene después en 1956 comenzó el mismo proceso que siguieron otros países africanos es decir el petróleo se tornó la principal forma de financiación del país pero a medida de la década del 80 y ahora sí cuando comenzó el proceso de independencia del sur del país que concluyó en el 2011 fecha que recordamos porque en el norte las primaveras árabes nos estaban haciendo sufrir con los análisis y tras un feroz conflicto y toma de decisiones políticas se creó la República Sudán del Sur pero con eso se fue gran parte del petróleo gran parte de las tierras que generaban ese petróleo que salvaba los números desaparecieron en el 2012 casi como un maná del cielo que cae se reveló que una sola llamada Jevela Migre en el norte del país podía contener reservas de oro suficientes para aliviar la difícil situación y así fue pero como dice Gabriel fuera de micrófonos y también dentro de micrófonos este tipo de países y su viabilidad y que sean fallidos o no depende mucho de la utilidad que prestan a otras economías de cuáles son los recursos que pueden manejar y en este caso el oro terminó siendo más que humana de ser una especie de maldición porque hubo una especie de disparada hacia la obtención de ese tipo de recursos sin ningún control buscando llegar al poder para poder controlarlo siendo como decía Gabriel el gerente del país más que el presidente algo de eso nos acerca a la realidad de Sudán si así es de hecho en realidad lo importante cuando se presentan digamos estos primero quedan dos fenómenos vos tenés una matriz digamos productiva que depende de un bien como es digamos efectivamente el crudo perdés en realidad el crudo y con ello perdés digamos una de las mayores entradas que vos tenés digamos en la balanza comercial la balanza de pagos a partir de ahí vos me corregís los términos de economía cosa que yo en economía soy espantoso estoy bien vamos arriba para los oyentes esa es mi debilidad pero volviendo el tema es a partir de ahí vos tenés o sea que tú una economía digamos creada en torno a eso o sea parece crudo entra el oro y digamos como decías vos perfecto parece que el país está salvado pero no necesariamente ¿por qué? porque el crudo llevaba ya décadas de antigüedad en el país porque conciente tenía toda una estructura institucional digamos unos mecanismos de consenso y distribución sobre los cuales reposaba o sea vos ya tenías en realidad ya las partes adjudicabas digamos de alguna manera los grupos de poder en torno a ellos ya establecidos entonces no tenías ningún tipo de sismo político sin embargo el ingreso del oro implica también digamos de alguna manera la apertura de oportunidades para nuevos grupos y de vuelta es un nuevo pastel que repartirse de alguna manera y eso implica que no solamente el RCF que figura mucho en realidad digamos en este tema del oro y de hecho en realidad hay un líder tribal que estuvo vinculado limpieza étnica en la región cosa que yo trabajo mucho en el tema de genocidios sino que aparte y es importante destacarlo también hay digamos personas físicas por la suya digamos grupos de personas digamos o sea que surgen espontáneamente de alguna manera que van a sacar esas minas de oro si miles de jóvenes se trasladan al lugar incluso hay muchos que mueren contaminados efectivamente efectivamente mueren por el como se llaman por el el uranio y el arsénico si no recuerdo o sea terrible porque en realidad no solo eso la extracción obviamente de oro de estas minas expone al medio ambiente obviamente también la contaminación con estos contaminantes o sea valga redundancia con arsénico con uranio por ejemplo lo cual implica que incluso las personas que no están involucradas en la extracción pueden sufrir de esto pero volviendo ¿cuál es el tema? el tema es que obviamente el a ver todo el orden post 2012 surge o por el orden económico surge de alguna manera en reacomodar las cuotas digamos de este bien descubierto que es el oro el RCF y el ejército entonces compiten por digamos la distribución de este capital recién descubierto hay 40.000 sitios de extracción en el país 40.000 sitios donde se puede extraer oro ¿qué orden puedes poner en eso? imposible tú cuando volás voy hacia atrás ahora cuando volás el Congo mirás un avión te das cuenta que parece un queso desde arriba porque está completamente agujereado por la cantidad especialmente la zona del este donde está el problema básicamente ahora con Ruanda con la frontera parece un queso por el tema de las minas y hablando del uranio el uranio que se sacó para la bomba atómica dicen algunas fuentes que provenía del Congo o sea que es una de las del Congo belga es una de las grandes riquezas del lugar pero volvemos a sudar lo importante para mí en realidad o sea de esto es que a ver qué pasa había un consenso entre ambas fuerzas políticas entre el RCF y los militares de una vez llegado digamos había una idea de producto de un pacto de concertación de llamar a elecciones democráticas y que el nuevo gobierno civil que asumiese tendría control total digamos de este recurso el problema es que obviamente teniendo el RCF o su proxis control de las minas de oro llegado el momento no les sirvió en realidad el paquete entonces digamos que de moto propio es aquí que decidieron tomar un camino digamos un curso de acción distinto y desata digamos esta confrontación que hoy por hoy está arrancando como disturbios pero bien puede evolucionar como sabemos en una guerra civil o en algo más grave es lamentable decirlo pero entonces este problema es una es una disputa de negocios no solamente a ver puede tener como disparador pero es lo que más pregunto es la pugna de poder para mí Rodrigo lo simplifico un poco provocativamente para es una pugna de poder para darnos ese en la cual la economía es un puntal o una herramienta de despliegue la economía como tal para mí no tiene valor tiene valor en la medida que permite desplegar poder y esta gente lo que quiere es poder y se están digamos disputando eso básicamente pero sin embargo en el 2019 llegaron a un acuerdo y en el 2021 se comprometieron ambos líderes a buscar una salida democrática ¿sabemos algo de eso? no tenemos los pormenores porque eso no prosperó obviamente porque eso en realidad seguramente está detrás de bambalinas y seguramente se sepa digamos con el pasaje del tiempo perdemos las esperanzas no lo que yo creo en realidad lo que siempre determina los acuerdos se concretan cuando vos tenés una cierta simetría entre las partes involucradas no hay acuerdos verdaderamente asimétricos porque en realidad son dictámenes o sentencias una rendición efectivamente una capitulación yo creo que en realidad lo que yo atino a ver es que evidentemente tiene que haber habido una alteración en el balance de fuerzas tiene que haber roto esa simetría pero estoy aventurando es un análisis digamos personal personal digamos llámosle de esa manera que para que se rompa un acuerdo tiene que haber una ruptura en la simetría y ahí recién ahí vos en realidad buscarías romper el estatucubo si vos tenés o sea si vos ves que en realidad tu posición o sea lo que vos vas a perder no corresponde con lo que vos podrías obtener si desplegarás tu fuerza o sea al revés están de tanta desventaja que te haces un all in como en el póker y así voy por todo nada ahora estamos entonces en una situación donde volvemos un poco al principio es decir seguimos manejando ese enfrentamiento con el RCF en control mayoritariamente del oro si si y como juegan los demás acá porque ese oro tiene un valor hacia el exterior por lo tanto la primera pregunta que alguien va a hacer es bueno las potencias occidentales o alguien está apoyando alguno de los grupos o tiene interés como él apuntaba brillantemente hay siempre ustedes en realidad que yo no digo una sensación de que haya te estás alguien apoyando pero compradores hay el tema hay canales de distribución lógicamente ¿no? ergo si ese oro rinde como rinde es porque alguien está comprándolo lógico son mercados legales ilegales hay todo una digamos un trazado digamos del destino de estos recursos son situaciones que obviamente tienen beneficiarios yo igual no creo que hoy en día que hayan yo soy más ético de los grupos de poder per se pero si lo que hay es hay gente hay socios hay socios no sé si hay promotores socios hay muchísimos obviamente ilegales digamos operando detrás de cámara los canales gubernamentales tradicionales en teoría digamos siguen abiertos mientras no se decrete ningún tipo de estado de guerra civil porque no hay ningún instituto de comunidad beligerante ahí que requiera el cese comercial mientras sean unos disturbios en realidad el comercio digamos de estado con estado se puede mantener ergo esos son canales legales el tema es obviamente si esto adquiere el grado de una guerra civil ahí digamos el comercio tiene que paralizarse en teoría muy bien hemos analizado entonces un Congo que es un estado cuasi fallido con intervención y presencia de otros países dentro de su territorio una Ruanda ordenada reinventándose con su no voy a decir eficacia pero con su presencia ordenada militar como una de sus herramientas principales y un Sudán partido en dos desde el punto de vista de poder con una especie de status quo que parece estar sirviendo dentro de la violencia a los demás como casi todas las cosas que pasan en África no es un panorama alentador pero de todas formas creo que hemos cumplido en hacer un análisis un poco más profundo de lo que se está viendo los titulares o de lo que se está hablando sobre estos países el tiempo es oro no del de Sudán pero es oro y les agradezco la presencia a Gabriel queremos que sea la primera de otras y siempre habrán una excusa para tomarnos un café que hoy no estuvo pero te prometo que va a estar Rodrigo espero invitarte un día a las 2 de la tarde para que puedas llegar a las 3 al programa siempre te llego una hora y ustedes amigos muchísimas gracias por estar acá los dejamos nos vamos de este pedacito de la tarde de Radio Mundo en la 11.30 AM de vuestro dial los dejamos para que arranquen esas 2 horas donde no envejecemos porque estamos escuchando la mejor música del mundo de la mano de Eduardo Rivero que nos va a traer todo lo que es capaz de mostrarnos con Se Hace Tarde nosotros nos vemos como cada jueves y cada martes a las 15 horas aquí tratando desde el paralelo 35 de interpretar este nuevo desorden mundial La Hora Global martes y jueves a las 15 horas repite a las 21 horas de la noche las 15 horas de la noche y jueves y jueves